en el primer vídeo ya vieron cómo configurar dhcp server para dar salida internet lo que realizaremos a continuación será un bridge o puente para unir varias interfaces en este caso van a ser dos interfaces porque el equipo que haremos la configuración es un pequeño hub mini y sólo tienen tres puertos físicos así que como ya tiene una configuración básica para dar salida a internet sólo vamos a integrar el bridge vamos en el primer botón de ese bridge y le damos el signo más aquí pueden renombrarlo en mi caso voy a dejarlo así aplicar y ok nos damos en ip buscamos address aquí donde dice el puerto número 2 vamos a cambiarlo por el bridge que acabamos de realizar lo integramos le vamos a aplicar y ok igual buscamos en ip en dhcp server con el principio y aquí vamos también a cambiar de interfase por el bridge 1 aplicar y ok ahora sólo basta con integrar los puertos vamos donde dice port le damos signo más y aquí vamos a poner el puerto número 2 aplicar ok me desconecto ya que integramos el puerto número 2 al bridge vamos a reconectar le damos el signo más de nuevo y ptr3 aplicar y ok si revisamos en ip dhcp server se nos sintió correcto si hubiera tenido un error no hubiera aparecido en color rojo vamos a revisar si tenemos internet vamos a recargar la página no tenemos vamos a desconectarnos tarjeta de red la daremos desconectar y volveremos a activar para que nos den la dirección ip ya que tenemos una configuración por dhcp server dinámico revisamos nuevamente y ahora si ya me da acceso a internet eso ha sido todo es algo muy sencillo apliquenlo nos vemos en lo siguiente y ahora si lo ha sido todo lo siguiente si no se nos vemos en el próximo video se nos vemos en el próximo video y ahora si nos vemos en el próximo video Gracias.